Hola que tal lectores, que tal? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno Espero que se le estén pasando muy bien en este camino a Halloween ¿Tú te la estás pasando bien, Clara? Perfecto Como ya vieron en el título del video, el día de hoy quiero hacer un top 5 de mis 5 relatos favoritos De este pequeño libro rojo que se llama El umbral de la noche de Stephen King Ya les he hablado mucho de este libro últimamente Aquí hay 20 relatos, la mayoría me parecieron muy buenos Hubo 2 que 3 que no terminaron de convencer Pero estos 5 son los que yo personalmente más disfruté al momento de estar leyendo este magnífico libro Así que vamos a comenzar En el número 5 están Los secretos del gusano Aquí vamos a seguir a un personaje que heredó una casa Y cuando se va a venir a ella, se empieza a dar cuenta de que hay muchas cosas raras Tanto dentro de la casa como afuera de ella en sus alrededores con las personas que viven ahí Y mientras se pone a investigar e indagar qué es lo que está pasando Se da cuenta de que todo tiene que ver con sus ancestros Así que cuando se va a una investigación intensa para saber qué fue lo que hicieron Se empieza a dar cuenta de muchas cosas un poco extrañas Se va por el excursión a algunos lugarcitos para tratar de descubrir más detalles Y para mí fue fantástico por dos motivos principales Una es que la historia tiene muchas similitudes Algunas son similitudes pequeñas Pero las tiene con la novela de Drácula Y con algunos personajes Y principalmente la narrativa de H.P. Lovecraft Porque pareciera en algunas partes que esta historia la escribió mi querido Lovecraft Y bueno, por ahí el personaje principal Tratando de investigar su pasado con sus familiares Es un tema muy recurrente en los relatos de Lovecraft Así que cuando yo la estaba leyendo Para mí fue como leer un homenaje perfecto a estas dos obras Tanto de Bram Stoker y como los relatos de H.P. Así que lo disfruté bastante En el número 4 está La Puerta Este fue un relato que me perturbó en algunas partes Se trata sobre un personaje que va al espacio Supongo yo que es un astronauta, ¿verdad? Y cuando está ahí arriba orbitando el planeta Pasa como que un pequeño accidente Y cuando regresa a Tierra firme Le empiezan a pasar cosas muy extrañas Empieza a tener síntomas raros Y todo recae en esta parte del relato a sus manos El personaje cuando empieza está como que en una playa Si mal no recuerdo O un lugar con arena Y está en una silla de ruedas Y pues bueno, mientras se le cuenta Por medio de flashback a la persona que lo acompaña Es como nosotros nos vamos dando cuenta Como estos síntomas fueron evolucionando Hasta lo que es en ese momento Y me perturbó El simple hecho de yo imaginarme Que pudiera tener lo que tenía este personaje Como que me hizo que se me revolviera el estómago en algunos momentos En el número 3 tenemos El hombre que amaba las flores Este es un relato muy cortito Literalmente es un hombre Caminando por la calle Comprando un ramo de flores Para la mujer que ama Y ya Creo que no tiene más de 10 páginas este relato Pero es magnífico Por la forma como está relatada Y por ese final tan abrupto que tiene Pero es simplemente genial Porque al principio tú no te imaginas Lo que está por pasar Momentitos Antes de que se revele el misterio Igual y la captas Pero mientras se está iniciando Tú dices Este tipo es muy feliz Está irradiando felicidad Me contagia Pero ya cuando nos acercamos A ese final Todo cambia Y es muy Muy choqueante Así que Yo lo disfruté bastante En el número 2 está Materia gris Otro relato que hizo Que se me revolviera el estómago Aquí tenemos a este grupo de hombres Ya casi viejitos Si mal no recuerdo Que están como que en una cantina O en un bar Y en eso llega un chavito ¿Verdad? A comprar cerveza para su papá Pero el dueño del lugar este Se da cuenta de que algo pasa Con el muchacho Está como que agitado Ansioso Pareciera que le tiene miedo A algo en ese momento Y cuando el tipo le da el dinero Para pagar la cerveza El dueño se da cuenta De que hay una materia gris Muy extraña ahí Y pues bueno Investigando un poco Con el chico Llega a la conclusión De que tiene que ir a visitar Al papá de este Para ver que es lo que está pasando Y para corroborar Si la historia Que le contó el muchacho Es verdad Y bueno Cuando llegan al departamento Encuentran algo Que a mi personalmente Hizo que me diera asco Al momento de estarlo leyendo Y tiene un final Muy muy curioso Parecido más o menos Al final del relato De la trituradora Pero creo que me gustó más Este relato Por muchos motivos En especial por la forma En como estaba escrito Lo encontré escrito De una forma muy fácil Y muy amena Supongo que lo comparé Con el que terminaba De leer anteriormente Que si tuvo una Narrativa Que no me gustó tanto Y por eso creo que También disfruté bastante Este de la materia gris Y en el número uno Está El coco En este relato Nuestro protagonista Está como que Con un psicólogo Con un terapeuta Y pues le está contando Cómo mató a sus hijos Porque tiene mucho remordimiento Y lo quiere sacar Para tratar de ya No sentirse tan mal Y bueno A lo largo del relato Él va narrando Paso por paso Escena por escena Cómo es que sus hijos Murieron Bajo qué circunstancias Lo hicieron Y que él lo encuentra Una explicación Pero que esté En un punto En donde Fuck everything Y pues Este es el único relato Que me sorprendió Con el final Porque no me lo esperaba Todos los demás Como que los veía Venir en cierta parte Y cuando llegaba Decía Ok Me lo imaginaba Pero este no Este de verdad Me sorprendió Porque es algo tan simple Y cuando lo lees Te quedas de Fuck you Esto es magnífico Así que Sin duda El coco Es mi relato Favorito De el umbral De la noche Así que bueno Si ustedes Ya leyeron Este libro Me gustaría saber Cuáles son sus relatos Favoritos Los relatos Que no les gustaron Tanto Y todos esos detallitos Verdad No olviden que pueden Seguir a un lector Nocturno en Facebook Twitter Instagram Snapchat También en Tumblr Abajo les voy a dejar Los enlaces A todas esas redes sociales Y al blog del canal Y mi perfil En Vic Así que bueno Espero que tengan Una muy buena semana Que estén ansiosos Por la llegada de Halloween Y que lean Un muy muy buen libro